Inicialmente funcionaba en temporada de verano, siempre muy bien, con muy buen nivel de ocupación. Ahora se va a sostener y va a comenzar y va a quedar en forma permanente con dos vuelos semanales, uniendo Tucumán con Mar del Plata. Y sobre todo, lo que más nos interesa a nosotros como destino, el Mar del Plata-Tucumán. ¿Esto ya se va a poder comprar para aprovechar lo que van a ser las vacaciones de enero y hacerlo con tiempo? Ya está en sistema para la venta, los vuelos son los miércoles y domingos, y se pueden comprar desde ya cuando empieza a volar a partir de octubre. ¿Cuáles son las recomendaciones para el viajero de comprar los pasajes con anticipación? Siempre, en la medida que uno compra con anticipación, garantiza mejores tarifas, ¿no es cierto? Siempre un vuelo tiene un rango tarifario muy amplio, que tiene que ver con el nivel de ocupación. Entonces, con cuanto más tiempo yo pueda gestionar mi reserva y la compra efectiva de un pasaje, mejores tarifas obtengo. ¿Se ha podido avanzar en la ruta aérea que Tucumán tenía con Perú? Estamos en tratativas con ese tema, ¿no? Nosotros, desde que estamos en la gestión, siempre hemos sostenido que la conectividad es un eje fundamental del desarrollo turístico. En la medida que el destino logra conectividad, su potencialidad y su capacidad de venderse y de crecer como turismo receptivo aumentan considerablemente, ¿no? Entonces, es por eso que el trabajo que se hace para lograr una mejor conectividad es constante. Tanto a nivel nacional, generando distintas alternativas que vinculan a la provincia de Tucumán con destinos argentinos en forma directa, y a nivel internacional estamos muy abocados e interesados a potenciar el vuelo a San Pablo que hoy tenemos como vuelo internacional directo a la provincia y lograr la recuperación del vuelo a Lima, que era tan interesante para nosotros como destino turístico, ¿no? Gracias. Gracias.